Galilea Montijo, conductora del programa Hoy de Televisa, rompió en llanto tras las recientes acusaciones que se han hecho en su contra por presuntamente haber sostenido una relación amorosa con el narco Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Barbas. Además, se deslindó del caso de Inés Gómez Montz, y es que la presentadora Tapatía aseguró que está cansada de los ataques en su contra. Por ello, la famosa pidió que paren los ataques en su contra. Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Galilea Montijo estalló en contra de todos los ataques que hay en su contra y pues están afectando su persona y a su familia. Esto a raíz del libro que próximamente saldrá a la venta de la periodista Anabel Hernández, Emma y otras señoras del narco, en donde presuntamente se le relaciona con el narco Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Barbas. Además, aprovechó el momento para deslindarse del caso de su amiga Gómez Montz. Galilea Montijo se deslinda de Inés Gómez Montz, defiende a su esposo en medio del llanto. La conductora del programa Hoy defendió a su esposo Fernando Reina Iglesias de supuestamente tener nezos con la familia de su amiga Inés Gómez Montz. Negó que el político tenga un vínculo con negocios con la familia de Puga Gómez. Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonatiut González en el Congreso de la Ciudad de México ni en ningún otro congreso. Mi esposo dejó de elaborar en el ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales. Ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y está colaborando con la realización de un documental sobre femicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario. Valoro enormemente lo que hace y cómo lo hace. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Indicó Galilea Montijo. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Explicó. Galilea Montijo dijo que por mucho tiempo ha callado tras acusaciones injustas en su contra. Se catalogó como una mamá dolida que ha trabajado por la cultura del esfuerzo. Dijo sentirse devastada. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida. Agregó en su cuenta de Instagram. Galilea Montijo resaltó que es una mujer que ha trabajado desde los 14 años de edad. Anunció que no volverá a hablar del tema pues esto tendrá que verlo con sus abogados mientras ella seguirá luchando con su familia. He sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalo los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos ni de ningún otro escándalo. Seguiré trabajando como siempre con todo cariño, amor, alegría y profesionalismo para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, mi felicidad y la de ellos. Perdón por ponerme así, pero de verdad ya es demasiado. Adelantó Galilea Montijo. Finalmente agregó que está harta de que afecten a su esposo pues es un hombre intachable y un gran papá. Me duele nombre y afecten tanto a mi esposo que es un hombre intachable y trabajador además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto mi familia y mi círculo social y a la empresa para que la que trabajo y me ha dado tanto. Concluyó Galilea Montijo.